Buenas tardes, los residentes de Cypress Park están muy preocupados luego de un tiroteo que ocurrió anoche un poco después del Partido Futbolístico de México. Un joven recibió varios disparos frente a esta casa. El joven Albert Magdaleno de 22 años de edad fue atacado a balazos frente a esta puerta de una casa de un amigo ubicada en la cuadra 2900 de la calle Elm. Cinco balazos escucharon, primero como dos y luego como otros tres. Me asustó mucho al vecindario. Claro que sí, bastante. Porque hace tiempo que no ha pasado algo así en esta vecindad. Jorge explicó que la madre de la víctima llegó al lugar angustiada preguntando por su hijo que fue recogido rápidamente por una ambulancia, aunque después murió por la gravedad de las lesiones. Lo que ella sí alcanzó a decir es que le habían hablado a su hijo y que cinco minutos después murió. Un residente de la casa donde ocurrió el tiroteo dijo que la víctima le llamó pidiéndole unos cigarros y cuando estaba enfrente de la puerta un sujeto se bajó de un auto y le disparó varias veces. Es por eso que la señora María y sus vecinos no querían salir de sus casas esta mañana. Todos pues somos hermanos. Yo digo que debe de haber paz, ¿no? Esto vino a romper con la tranquilidad del vecindario. Sí. La policía busca a los sospechosos que de acuerdo a los testigos huyeron en una camioneta tipo van color oro. Desde Cypress Park, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.